¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo te explotas por ahí algo? Sí, 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 es que creo que podéis llevar kits de esos que son de... De explosivos y no sé qué movidas Uh, vienen un borrón, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Sabes qué pasa? Que también hay mucha gente que se ha jugado al block hand este de Mindplex Trillones de veces Y se salen ya dónde están todas las macetas, las sandías, los bloquecitos Y se salen en plan de, ese bloque no estaba ahí ayer ¿Sabes? Que hay mucho enfermo por ahí Están destrozando los tejados Oye, nos quedan... ¿Cuánto? Un poco más de minuto y medio, ¿eh? Venga, hay que aguantar, hay que aguantar ¿Qué vienen, qué vienen? Que no, 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 no A veces hay alguna mesa que ha estado por ahí corriendo Y así pues... No, sí, por mirar la pasada Ay, ¿cómo se llama? Esto es lo del agua Aquí no me están viendo, yo estoy flipando ¿Sabes? Igual se ha pensado que soy una sandía que está aquí dentro En plan así Ay, mira, parece una tienda de sandías Igual que, mira, ven, en el otro hay una tarta, un yunque ¿Sabes? Todos hay algo que venden Algo dentro Pues yo vendo sandías Yo vendo sandías Este sandí... ¿Cómo se llama sandíder? El frutero El frutero No, solo el de sandías Solo el de sandías ¿Cuándo ha visto un día que solo vende sandías? El sandiero El sandiero El sandiero El sandiero ¿Tú qué eres? Soy sandiero Ah, pues yo soy platanero Ey, pues mira Y el de las peras ¿Qué se llama el pero? Se están acercados Se están acercados Se están acercados El de las peras se llama pero Hostia, menuda dinamita me acaba de poner aquí el tío, hijoputa ¡Me voy! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! Yo me quedo aquí Me persigue, me persigue, me persigue Es que lo de la dinamita es un asco, eh Mira, me mató Es que lo de la dinamita tendrían que quitarlo A mí me parece muy cutre Lo de la dinamita, eh ¡Me voy, me voy, me voy! ¡25 segundos, aguanta! Porque es que así es muy fácil No te tienes ni que encontrar Es como, mira, le tiro a la dinamita y... ¡20 segundos! Pregunta por aquí ¿Dónde estás, Naichis? ¡20 segundos! ¡No! ¿Por 15 segundos? ¿Te has matado? ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué fail! ¡Oh! ¡Qué fail! Es que lo de la dinamita es un feo Porque, claro, es como la pongo aquí Y reviento 20 bloques Es como... ¡Casi! ¡Qué trampicas esas, eh! ¡Ay, madre! Pero he estado a punto, a punto Hay uno que se ha librado, eh ¡Sí! Madre mía, con lo mismo que he estado yo en mi hueco ahí con las sandías ¿Pero te han pillado? Que sí, que sí Que ha puesto la dinamita, me ha reventado entero ¡Jajaja! Jugamos una más A mí ya dan gemas por tirar los fuegos artificiales ¿Sí? Sí, ponía una gema por fuego artificial ¿Cómo qué dices? Pues vamos a jugar una más, ¿vale? Vale, vale A ver, esta vez No destruyes el mundo ¡No, te pillareis! ¡Oh, Freezer se ha ido! ¡Se ha ido, Freezer! ¿Se ha ido? Es que no le gusta perder Puede ser, puede ser A ver, ¿qué pone aquí para comprar? ¿Qué sets hay? ¿Qué kit? Istanhyder Estoy jugando desde la vista por fuera Estoy mareando 2.000 puntos Istanhyder ¿Qué hay, qué hay, qué hay? Shocking, Infestor No sé, aquí hay uno que dice que se transforma directamente Pero claro, no puedes cambiar de bloque Por lo que veo Porque es que el de cambiar de bloque mola Porque si te pillan y sales corriendo Cambias ahí en un pliplas O sea, yo creo que es un cerdete ¡Wow! ¡Que han puesto música! ¿Sí? ¿Por qué te has comprado alguna de esos esquemas? No, no, no me he comprado ninguna Ah, vale Tengo gemas Tengo como 4.800 gemas ¡Oh! Un gatito chiquitín ¡Oh! Una neita con el pelo rosita ¡Ja, ja, ja! Mira, es súper mona ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! A ver, ¿dónde estás tú? Salta en el centro ¡Aquí! Hay mucha gente saltando No, no hay mucha gente saltando ¿Tienes los unos cerdos? No te veo Vale, es un horno Soy uno, no soy uno Vale, pues yo soy la que detiene el agua Es caldero que va manejado por un pollito Por lo que veo A ver, ¿en qué nos transformamos? Eh, yo me quedo aquí dentro de esta casa Vale, yo también Ah, pero aquí hay un caldero Hola Hay un cerdo que me tiene Sí, yo Sí, yo el cerdo Eh... Ahora soy una tarta No me puedo transformar en esto ¿En una tarta? Sí, soy una tarta ¿Nos transformamos todos en tarta aquí? No, pero... A ver, ha sido una tarta Mira, mira, nos ponemos los tres aquí ¡La tarta tiene un pollito! Y ya está Hostia, ¿verdad? Se nos ve un pollito Bueno, yo me veo a mí transparente Pero bueno Se ve un pollito Mira, somos tres tartitas Estos guapas Mira, creo que me queda mejor la tarta aquí, ¿no? No te muevas mucho Que ya ya me... Aquí queda más creíble Por la ventana se ve todo Aquí queda más creíble Oye Me quiero transformar en el cerdo, ¿puedo? Pero que en el cerdo te van a ir a por ti seguro ¿Seguro? Pues seguro Porque siempre me transformo en cerdo Vale, ya estás Vamos, vamos Hacemos un miau Vamos, un miau Miau A ver, hay un cazador por aquí cerca Ups Se ha quedado aquí dentro Hostia, hostia Pero ¿qué acabas de hacer, tío? Madre mía Yo también lo he hecho, ¿eh? Es mola porque así no se va para afuera O sea, si no lo ven por la ventana No lo ven Yo voy a coger un cerdito Y me voy a mover por el escenario Como si fuera un cerdito, ¿eh? Eso cuando se acerquen por aquí Sales Te cambias al cerdito Y te quedas ahí como si nada O sea, cuando veas que alguien pasa por aquí Y le pega a los cerditos Entonces tú coges y te sales para afuera Y te conviertes en cerdito También si encuentras pollo Te puedes convertir en pollos, ¿eh? Es que no veo nada No sé por dónde están Esto, esto, esto Esto es Mira, mira lo que voy a hacer, mira No Que tenemos a una aquí delante ¿Qué dices? Que sí O sea, pues no se dan ni cuenta, es normal No me hagas esto No se dan ni cuenta Ay, Dios mío Ay, madre mía Ay, madre mía Que la liamos, que la liamos Venga, venga, venga Estás persiguiendo a todos los cerdos Es que siempre va por el cerdo Ya te he dicho que va a antojar por los cerdos Y tú querías transformarte en cerdo Pues nada No, no, yo soy una feliz tartita ¡Deja de tirar cosas! Pero mola, si aquí es más seguro tirarlo Aquí es más seguro tirarlo Mira, si veo que entran aquí Salgo yo corriendo para que no vayan a por ti, ¿vale? Oh, qué bueno Te salvaré Te salvaré de una muerte segura Tenemos una escalera que va hacia arriba Oh, este está sobreviviendo, ¿eh? O sea, nos queda todavía como cuatro minutos, chaval ¿Puedes hacerme un favor? ¿Cuál? Vigila Vale Pues creo que tiene gente cerca, ¿eh? ¿Hay algo por aquí arriba? Un pollito ¿Sí o qué? ¿Y te puedes transformar? No, era otra persona Ah, entonces no Soy una sandía ahora A ver, a ver ¿Es una sandía ahí arriba? Sí, soy una sandía arriba Ay, yo quiero ser un pollito ¿Dónde hay pollitos? ¿Ves pollitos por ahí? No, veo agua ¿Ves agua? Sí, veo agua Vale Hay alguien cerca Es que quiero salir Eh... No me he movido Ahora soy una paja ¡Uh! Qué susto me ha dado Eh... Vale, quedamos seis Hay once cazadores Un cerdito está subiendo Sí, ¿no? Un cerdito está subiendo Vete, vete, vete Que te estás persiguiendo Que soy yo Que soy yo, hombre Ah, vale Pues te persiguen Te persiguen Te persiguen Te persiguen Te persiguen Corre, escapa Que te persigue uno ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! ¡Me he tomado otra vez tarta! Y me he puesto ¿Dónde estaba? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí, ¿dónde se ha ido el cerdito? ¡Ay, dónde está! Espera, espera, mira El cerdito te va a dar una pista Estoy rodeada Estoy rodeada No me toques la nariz ¡Anda! ¡Ay, qué bueno ha sido esto, chaval! El tío ha subido ahí Todo el power frame Mira, mira, mira ¿Qué ha subido? ¿Qué ha subido? Sí, sí, sí ¡Ay, Dios! Yo por mi ventana veo cerditos Dinamitas Vea, mucha gente Moviéndose por ahí Hay gente de ante mía Eh... No veo nombres A la izquierda sí A la izquierda sí Por la izquierda parece Que hay tres nombres Me voy a subir Me voy a subir con la tarta Aquí arriba ¡Aquí no puedes esconderte! ¡Ja, ja, ja, ja! Me acaban de ver Sí, vete Lárgate, anda ¡Ja, ja, ja, ja! Me quedo aquí ¡No! ¡Que este es yo! ¡Hola! Pues mira, qué guapo Soy una tarta aquí En mitad de la nada Una tarta en mitad de la nada Tú lo que quieres Es que me pillen ¡Ja, ja, ja! Creo que está viniendo Alguien al edificio este Sí, sí, está Sí, sí No, no Se ha vuelto para atrás Se ha vuelto para atrás ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio nadie va a disparar Una tarta aquí en mitad De un balcón, tío? No me lo puedo creer No, no me lo creo Por favor Que soy una tarta En mitad de un balcón, tío ¡Ja, ja, ja! Que estoy llamando Desde todas partes En plan de ¡Hola! 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 Estoy aquí Mira que sabroso soy Que eres un trocito ¡Ja, ja, ja! Oh, está viniendo uno, creo, ¿eh? ¿Dónde, dónde? No, ha cruzado la casa Sí, sí, sí Está subiendo, está subiendo No, no está subiendo No, no está subiendo No, no está subiendo ¡Uh! ¡Ja, ja! Yo flipo, tío Haría un miau Pero hay mucha gente 57 segundos 57 segundos Tenemos que aguantar Tenemos que aguantar Esta vez sí Sí, esta vez sí Esta vez sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Oh! Tengo uno aquí arriba Tengo uno aquí arriba ¡No pastidien! No me lo puedo creer A que le tire un cohete ¡No! Que queda entre nueve segundos Mira, un cohete ¡No! Se lo sube Yo le pongo aquí Es que me puedo cambiar Es un achetado del copón ¡Ay, madre! 29 segunditos ¡Tralalalalalala! ¿Verdad que morimos por culpa tuya? ¡Que viene! ¡Que sube! ¡Que sube! Bueno, pero no tiene por qué verte a ti ¡Mira, mira qué me ha pasado de largo! ¡Qué idiota! Y ahora me está buscando ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¿Qué eres? Yo soy... ¿Sabes dónde te habías puesto la tarta? Sí ¿Sabes? El... El este... El heno El heno Mira, un heno saltarín Te voy a enseñar un heno saltarín Hola, hola ¡Hostia, que estabas ahí tal rato! ¡Mira, mira! ¡Meow! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Qué grande, chaval! ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno, tío! ¡Me estoy al lado! ¡No hágate eso! ¡Ay, qué bueno! ¡Hostia, me he llevado 10 gemas Por usar 5 fuegos artificiales, ¿eh? Pues nada, chicos Si os ha gustado, darle un like es más Con una pajita y una tarta Que está suicida Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Hasta otra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!